Con el inicio de mi vida que nací allá en la costa del mar en San Antonio Este y esta canción habla que está en el disco se llama Cosas del Mar y me acuerdo que mi padre cuando yo tenía tres años me llevaba por ese paseo donde se hizo esta poesía que es de Don Héctor Meis y habla la historia de un humilde pescador y dice que se busca el sustento diario en un bote a remo y a red Cosas del Mar Como quien toma la curva donde se ensancha el canal Hay una casita blanca al lado de un gualeguay Unas redes que hace tiempo no saben de navegar Una canoa, dos remos, un ancla en Cosas del Mar Unas rosas que florecen le dan color al lugar Y un par de teros de playa se encargan de vigilar La cuerda cruza el patio pretendiendo sujetar pañales, batas celestes que al cielo quieren volar Tal vez desde la ventana al sur del humilde hogar Se divisa en lontananza la baliza, la baliza y el canal Nazareno vino al mundo como todos a remar Solo que hubo malos vientos, tormentas, cosas del mar Como quien toma la curva donde se ensancha el canal Hay una esperanza nueva, una casa, un gualeguay Y por las noches el viento en las redes al pasar Canta canciones de cuna contando cosas del mar Muy bueno, muy bueno